En la ciudad de Galvez, de un tiempo a esta parte, hubo algunos hechos delictivos, familias que tuvieron que soportar y ser víctimas de robo. Un caso, el último, uno de los últimos casos en una gran empresa que tenemos aquí en la ciudad de Galvez, que es el Pollo de Oro Sociedad Anónima, donde ingresan, roban, no se sabe exactamente y puntualmente qué cantidad, no hay datos oficiales sobre eso. Una semana atrás, aproximadamente, una familia de nuestra ciudad aquí en Galvez, una ciudad de aproximadamente 20.000 habitantes, también a punta de pistola, camioneta, encapuchados, ingresan a la casa y a la vivienda de una familia, comerciantes, también comisionistas, apuntan a una menor que es integrante de la familia también, un momento de mucha violencia, se llevan mucho dinero también. Los tres robos últimos han sido millonarios en la ciudad de Galvez. Casa Brueto fue otra de las empresas víctimas de estos robos, con otro robo de película. 70.000 dólares, en este caso, y una bóveda que fue abierta. ¿Viste el estilo de las películas cuando trabajan duro porque hay que abrir una caja de seguridad? Con algún elemento contundente o con algunas soldadoras o algo del estilo. Con una soldadora fue hecho el boquete, con una soldadora, con un trabajo que llevó su tiempo. Y lo cierto es que la gente y vecinos autoconvocados a hacer aquí en la ciudad de Galvez, en la explanada de lo que tiene que ver con el playón del ferrocarril de nuestra ciudad, se reunieron así, caminaron y se dirigieron tranquilos, con palmas, pero pidiendo seguridad hacia la comisaría segunda de nuestra ciudad, donde fueron atendidos por las autoridades allí presentes, de la unidad regional 15, con el jefe Gaído, el subdirector Gaído, que estuvo presente así. Y bueno, y justamente tratando de escuchar a la gente que al grito de hagan algo, prométanos que van a hacer algo. Bueno, una de las víctimas decía, no saben lo que es que a un hijo le apunten con un arma en la cabeza. Necesitamos respuestas. La gente, obviamente, en una ciudad donde tienes sabor a pueblo, claramente, donde en algún tiempo te podías sentar tranquilo fuera de tu casa. Estos hechos hacen no solo que hayan sufrido estas empresas y familias, sino también que crea una cierta incertidumbre, miedo en la gente. Y bueno, obviamente que las respuestas fueron, estamos intentando hacer lo mejor, estamos aumentando la cantidad de móviles policiales, de recursos humanos también, en cuanto a policías. Eso ha quedado así. Hay una promesa de volver a reunirse. Los vecinos pidieron una reunión también con el intendente, el ingeniero Mario Fisore, aquí en la ciudad de Alves, junto a la policía. Y esto podría llegar a ser para la semana que viene. No está confirmado. Lo que sí, hay un rumor de que nuevamente estarían marchando la próxima semana los vecinos de nuestra ciudad, Freddy. Claro, no es que fue un hecho en particular, sino que hay una sucesión de los mismos que motivan a este descontento social. ¿Entendés, Claudina, dada tu idoneidad, que hay inacción policial, que hay ineficiencia policial, que son hechos que se le escapan a la policía porque están a veces sobrepasados? ¿Hay un enojo contra la policía manifiesto? Viste que siempre hay rumores. No, no hacen nada o en realidad los delincuentes están un paso adelante. Claro. Bueno, sí hay algunas que el hecho de ya autoconvocarse tiene que ver con un descontento de la gente ante el funcionar general de lo que tiene que ver la seguridad en Galvez. Se habla de la posibilidad de la colocación de cámaras de seguridad que de hecho ya hay, pero bueno, renovar las que hay porque algunas no funcionan. No podría yo establecer un concepto con respecto a si puntualmente la policía acciona o no. Lo que sí creo es que es entendible el reclamo de la gente, que es entendible el reclamo de las víctimas. Hubo momentos de mucha tensión cuando expresaban el dolor que sintieron en ese momento y la inseguridad y vulnerabilidad que te queda después de haber vivido un hecho semejante. Y también sí se pudo observar que las autoridades policiales, más allá de las respuestas que le han dado, hay un sistema judicial que todos conocemos y que, aunque vos quieras mover algunas fichas, hay cosas que, por ejemplo, pedían al fiscal, pedían a los jueces, o la gente pedía pasen por encima a los fiscales o jueces y no a nosotros. Pero hay cosas que hay un sistema judicial que es imposible hacer determinadas cuestiones que estarían buenas. Hay un sistema judicial en el país en general que deberían cambiar algunas cuestiones que todavía no se han logrado. Pero bueno, por eso digo, esperemos que por lo menos puedan encontrar a algunos de aquellos que han delinquido en estos últimos robos. Algunos autoridades establecían que no había conexión entre quienes participaron de un hecho y el otro. Porque puntualmente le preguntábamos si eso tiene que ver con alguna banda organizada que está operando aquí en la ciudad. Nos decían que no, que no tienen conexión o que no tendrían conexión un hecho con el otro. Claro. Lo cierto es que los hechos no son azarosos, es decir, no es que entraron a la casa de X y se encontraron con que había 70.000 dólares. Fueron a lugares donde evidentemente hay recursos económicos importantes, significativos. Totalmente. Totalmente que los hechos fueron premeditados, estudiados. Y puntualmente no creo que sea toda una organización de la ciudad de Galvez porque, te digo y vuelvo a reiterar, es un hecho de película, por lo menos en el caso de Casa Dueto, cuando van y te roban 70.000 dólares de una caja de seguridad trabajando con una máquina especializada para poder hacer un boquete como el que hicieron, con una soldadora o lo que sea. No sé qué, no entiendo esas herramientas, pero bueno, pero sí veo que es un trabajo tremendo el que hicieron. Seguro. Claudina, la última. Dentro de la promesa de la policía, hay mayor recorrido, mayor personal, predisposición, evidentemente deben tener, son funcionarios públicos, pero ¿hay alguna respuesta tangible, palpable a corto plazo, donde le digan, bueno, le vamos a pedir a la provincia dos móviles más, cuatro móviles más, diez efectivos policiales más, estamos sobrepasados, o la promesa es simplemente vamos a hacer más esfuerzos? No, lo cierto es que puntualmente la provincia ya ha enviado y viene realizando actividades de prevención del delito con distintos grupos especializados en esto, se acercan hasta la ciudad de Galvez, visitan a Galvez, disparan a las personas, preguntan, piden la identificación de los móviles, de las personas individuales y demás, eso está cegando. Lo cierto es que sí establecieron que va a haber un poco más de personal policial para cubrir algunos sectores de la ciudad, no más que eso, y que obviamente se van a esforzar para mejorar. Claro, esas fueron las.